Hey chicos, buenas a todos Bienvenidos a un nuevo video Aquí yo, Jerry Crecehace Y os traigo Esclatundos Ya se que tarde mucho sin Traerlo al canal Pero bueno, vamos a hacer Unas cuantas partidas con Ya veis que arma, eh Con este sniper bonito Una de competitivo, que en este caso es torre A él le encanta torre Siento haber estado en activo muchos días Porque tengo Bueno, tenía Dos videos Que los iba a subir En mi móvil Está tontito Y no me deja Me dice, se ha producido un error desconocido Y yo Aplaudo Espero que eso pueda subir Si Si creéis que Si lo veis bien Si decís así hasta bien No veo bien El juego Decidlo a los cometer Si no lo veis bien Avistadme Y lo hago de alguna manera Y empieza a partidas Yo creo que estaba ninguna Porque no tengo que ir de entregada Lo he aprovechado porque si no Me petan No, no, no Me mata No, me mata Me mata ¿Qué le pasa? Ostras ¿Qué? Uh Le falta uno Le falta uno La primera vez que veo En un online Ese ciclo Ese calamarcito En gris Yo veo que es esta Donde aparecen Unas Siluetas de calamar Oh Aparecen unas Siluetas de calamar Con la arma que llevan Y se se ha pegado Otro Madre mía Pam No Toma Cantazo en la cabeza Hombre Toma Francazo en la cabeza Amigo Y victoria Madre mía Partidaza Tres kills Lo que haré otro Esta aparición ha llegado Muy corta No sé cuánto Creo que hemos Cinco Minutos Cincuenta Muevo la cámara Un momento Vale Se va a cortar la grabación Porque solo llega hasta Esto O Voy a parar este vídeo Vale Lo voy a dejar aquí O voy a subir otro Vale Chao Hasta ahora Bueno Si hasta ahora